Así es chicos, muy buenos días. Comenzamos con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, Un Nuevo Día. La Casa Blanca proyecta que las muertes por coronavirus pueden llegar a 240 mil personas, incluso con las medidas de distanciamiento social. Si no se siguen estas y otras recomendaciones, la cifra de fallecidos podría elevarse a 2 millones en tan solo unas semanas. Y en nuestro país, más de 189 mil personas se han contagiado con el COVID-19. Lo peor sigue en Nueva York, donde hay un muerto cada tres minutos y los cadáveres se acumulan en los hospitales. El gobernador Andrew Cuomo dice que hace falta un millón de médicos para hacer frente a esta crisis. Texas se une a otros estados del país y restringe los movimientos de sus habitantes por el empeoramiento de la pandemia, que ha contagiado a nivel global a más de 860 mil personas y ha provocado la muerte de más de 42 mil. Al menos 178 mil 300 en todo el mundo han logrado recuperarse. El presidente Trump advirtió que tendremos dos semanas muy dolorosas por delante debido al incremento de los casos y las muertes por COVID-19. Cristina Londoño está en Washington DC con más información. Muy buenos días, Cristina. Ya no parece haber señales de optimismo en el presidente. Bueno, Nicole, él todavía dice que vamos a vencer, que el país va a salir adelante. Pero ayer por la tarde lo vimos más dolido que nunca, quizás en la tarea más difícil de su vida, que es salir a preparar al país para la posibilidad de casi un cuarto de millón de muertos. Cabizbajo, en un tono sombrío y visiblemente afectado, el presidente Trump le pidió a los estadounidenses 30 días más de aislamiento, parálisis y sacrificio. Es cuestión de vida o muerte, dijo, tras describir el dolor que ha sentido al ver los lugares en que creció, convertidos en el epicentro de una tragedia que, según advirtió, va a ser difícil, dolorosa y a empeorar en las próximas dos semanas. Tenemos que estar preparados, dijo el doctor Anthony Fauci, refiriéndose a modelos que muestran entre 100 mil y 240 mil muertes de aquí a agosto. Y días picos dentro de dos semanas en los que podríamos ver más de 2 mil 200 muertos en un solo día. No hay solución ni vacuna mágica, es solo cuestión de comportamiento, dijo la encargada del Grupo de Respuesta al Coronavirus, asegurando que la única manera de salvar vidas es que los estadounidenses se queden en casa y los negocios permanezcan cerrados. Así, quizás, podremos revertir las funestas proyecciones. Veremos las muertes y los contagios dispararse, pero no se desanimen, afirmó. El plan de mitigación va a funcionar. Si siguen las recomendaciones, las cosas empezarán a mejorar. Y las recomendaciones del gobierno son las mismas que habíamos visto anteriormente, durante los próximos 30 días. No salgan, no se reúnan más de 10, no restaurantes, no viajes, no turismo innecesario. No vayan a visitar a las personas mayores, manténgalas aisladas, son las que más riesgo corren con todo esto. Y la higiene, ante todo, lavarse las manos, no tocarse la cara, e incluso usar mascarillas si sienten que ustedes se están contaminando o se están sintiendo mal, porque nosotros somos los principales portadores. Esa es la advertencia número uno. Las mascarillas son, ante todo, para proteger a los demás de los gérmenes que nosotros podríamos tener. Nicole. Cristina, muchas gracias. Y el estado de Nueva York sigue siendo el peor, con diferencia. Los cuerpos de los fallecidos se acumulan en los hospitales. Una imagen tan perturbadora como elocuente de lo dramática que es la situación. Los muertos superan los mil y aunque la gran mayoría de las personas que se enferman se recuperan, no todos corren con esa suerte. Los familiares de las víctimas mortales sufren los embates de la pandemia. Una muerte así, una enfermedad tan cruel, yo la sentí que fue tan injusto que fue ella una persona que se entregó tanto por la gente. Fue muy duro, realmente. Yo es una muerte que no se la deseo a nadie. Una muerte así, lejos de sus seres queridos. Las recomendaciones por parte de la NFDA y las autoridades locales es la cremación directa, por obvias razones. Aquí se está protegiendo muchísimo el tema de la salud de las mismas familias. Los médicos y enfermeras en Nueva York comparan lo que se vive ahí a una zona de guerra. Algunos están durmiendo en sus carros porque les aterra contagiar a sus familias. Hay demasiados enfermos y ya se contempla adaptar también como hospital improvisado el estadio de Queens donde se realiza el abierto de tenis. Y en Luisiana la situación comienza a ser tan desesperante como la de Nueva York y se teme que ese estado se transforme en el nuevo epicentro de la pandemia. De hecho, el vecino Texas ha ordenado un cerco sanitario. Es que en tan solo 24 horas han aumentado más del 30% los casos y los hospitales ya no dan abasto. Hoy los casos en Luisiana son más de 5 mil y las muertes más de 200. En California, el coronavirus afecta a las fuerzas del orden y a los rescatistas. En Los Ángeles, al menos 32 empleados del Departamento de Policía dieron positivo a la prueba de COVID-19, así como a siete miembros del cuerpo de bomberos de esa ciudad. Mientras al norte del estado, en el área de la Bahía de San Francisco, los oficiales están de luto después que la contagiosa enfermedad acabara con la vida de su colega. Otros siete policías están contagiados. Es triste porque la verdad no queremos algo así. Llegarnos unos a los otros, unos a los otros para darnos valor y salir adelante. Puede venir un terremoto, hay que tener unas latitas de comida alzada para emergencia, unas botellitas de agua, siempre tiene uno que estar en alerta. California reporta más de 8 mil 500 casos confirmados y al menos 183 muertes. Y en otras noticias, el presidente Trump hizo un llamado para que se abra un puerto de la costa atlántica de Estados Unidos y se reciba al crucero American Holland. La embarcación está varada en el mar con un brote de COVID-19 que ha causado la muerte de cuatro personas. El presidente urgió a Ron DeSantis, gobernador de Florida, a corregir su posición. DeSantis le había negado el desembarco en puertos del sur del estado a cruceros con personas enfermas a bordo. Y también le informamos que el capitán de un portaaviones nuclear estadounidense con más de 100 marineros infectados con coronavirus suplicó a los funcionarios de la marina por recursos para permitir el aislamiento de toda su tripulación y evitar posibles muertes en una situación que describió como de rápido deterioro. Activistas pro inmigrantes y de derechos humanos denuncian que la administración Trump está deportando a niños inmigrantes no acompañados aprovechando la crisis del coronavirus. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que para evitar la propagación de la enfermedad deportará a los menores que sean detenidos en la frontera. Esa agencia aseguró que una nueva orden de las autoridades de salud permite a la patrulla fronteriza prohibir la entrada de cualquier migrante sin los documentos adecuados, incluidos los solicitantes de asilo. Y las restricciones para detener la propagación del coronavirus han convertido una de las fronteras más transitadas del mundo en una zona prácticamente vacía. Millones de mexicanos no pueden cruzar ahora al norte como lo hacían antes diariamente, incluso muchos que trabajan en negocios estadounidenses. Las nuevas medidas acordadas entre ambos gobiernos limitan los viajes para hacer compras o ir al médico o para ayudar a familiares en el lado estadounidense que lo necesitan. Es injusto que no podamos pasar personas con visa de turista al paso porque sí vamos a apoyar a nuestros papás, visitar a alguien que tengamos en mala salud. Entonces, sí es lamentable todo esto que nos está pasando a los juarenses que pasamos con visa. Pues sí, estamos muy tristes por esta situación. Que ojalá, ojalá y que pase pronto toda esta situación del COVID-19, ojalá y que no afecte más y no lleguemos a un toque de queda. Es la esperanza de muchos y la prohibición del tráfico, no esencial en la frontera sur, afecta por lo menos cuatro millones de mexicanos que viven en las ciudades ubicadas a lo largo del límite entre ambos países. Y también la preocupación por el coronavirus originó un motín en una estación migratoria en el estado mexicano de Tabasco que dejó muertos y heridos. Migrantes prendieron fuego a colchonetas para exigir su liberación ante el temor de contagiarse con el COVID-19. El Instituto Nacional de Migración dijo que buscan regresar a los centroamericanos alojados en estos lugares, pero que el cierre de las fronteras en sus países se lo impide. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados, son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.